Un canto que traigo El río del norte, que es el río grande, sus aguas corrientes fluyen hasta el mar, que riegan tus campos, mi tierra encantada, de lindas mujeres que no tiene igual. Así es Nuevo México, así es esta tierra del sol, de sierras y valles, de tierras brutales, así es Nuevo México. Tus campos se visten de flores de mayo, de lindos colores que Dios les dotó, tus pájaros cantan mi tierra encantada, sus trinos de amores al ser celestial. Mi tierra encantada, de historia bañada, tan linda y tan bella sin comparación, te rindo homenaje, te rindo cariño, soldado valiente, te rinde su amor. Así es Nuevo México, así es esta tierra del sol, de sierras y valles, de tierras brutales, así es Nuevo México.